¡Suscríbete! Y nosotros ya hemos intentado, en ratos hemos jugado también, hemos creado peligro, pero de verdad que pienso que no hemos sufrido un peligro grande. Sí, una presión, algo así que estábamos vencida, pero un peligro, peligro así de las oportunidades no ha visto. Aparte que ha hecho un buen partido, ha hecho un buen partido y para mí es importante que el equipo ya aprenda a jugar partidos de este tipo, que nosotros hemos tenido en esta semana tres partidos, que apenas hemos tenido tiempo para preparar como queríamos este partido y lo bueno es que hemos dado una sensación de compactos, de organizados, y eso nos llevó a tres puntos. ¿Presión más, más presión cuando estás entre tres, entre cinco atrás? ¿Dónde está más presión? Es bueno, es bueno, es nuestro objetivo, pero nosotros vamos a ir poco a poco. Ya he dicho yo antes, eso no es trabajo de noche a día, eso no se puede hacer así. Lo bueno es que el equipo está creciendo, lo bueno es que el equipo está haciendo las cosas bastante bien. Bueno, otro día en la Copa hemos visto, hemos hecho un partidazo, si se queda resultado diferente a nuestro favor, todo el mundo hablaría de un espectáculo, eso, si te quedas fuera, te quedas fuera y eso, hay que aprender de esas cosas. Si queremos jugar el fútbol de la manera como queremos, intentar, porque depende también del rival, y queremos estar arriba, queremos estar arriba, puntuar, ganar y seguir ganando. No bien, eso es, es un aspecto donde hemos intentado trabajar ahí, para ser variables. Cuando hay partidos como el de hoy, cuando hay que trabajar mucho y pelear por los puntos, pues para saber hacer eso, para saber eso, llevarle de manera como queremos nosotros. No me gustó que no hemos tenido balón tanto como hemos querido, pero yo creo que hubo ratos cuando hemos tenido balón que fuimos peligrosos, peligrosos, pero eso hay que hacer en continuación. Hay sus objetivos, por qué, y razones por qué eso fue así, pero eso vamos a hablar entre nosotros. Lo importante, digo que equipo ha dado una imagen de un equipo seguro, un equipo ya que madura poco a poco, y eso que me gusta y que vamos a tratar de seguir y hacer en continuidad. A mí no me gusta excusarme y buscar las excusas en el partido de jueves, sí, pero evidentemente que yo no podría hacer algunos cambios que quería, las circunstancias eran esas, que tenía que cambiar las dos bandas porque estaban un poco tocados, porque los dos salen de las lesiones y llevan del tiempo que estaban fuera del equipo, que se notan más, que aguantan menos, y eso, quería hacer otros cambios. Pensaba que ellos estaban frescos para poder sorprender, para crear peligro arriba y también para refrescar a algunos jugadores. Seguro que algunos se encontraron un poco más, los de que trabajan siempre, que les toca el trabajo del equipo más, se encontraron un poco más cansados, pero yo lo vi las cosas que influyeron en eso, porque pasó eso, pero eso voy a hablar con los jugadores primero y con tranquilidad, digo, y así cuando se hace, y así cuando pierdes un poco el control de partido, cuando el contrario tienes, lo importante es que no le dejas que te crea un peligro permanente. Sí que tenían balón, pero no tenían ocasiones y eso es donde tenemos que trabajar y con qué tenemos que quedarnos. No, 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 Dorca estaba bien, era una decisión mía y de verdad que, a ver, tenía dudas hasta el final, porque el Vilk jugó el último partido en 90 minutos y hasta hoy estaba Dorca más para jugar él, para empezar este partido. En final decidí por Vilk por varias cosas para ver cuánto aguanta, me dijo que se sienta bien por balón parado, por muchas cosas, porque yo sabía que va a ser un partido difícil, que los detalles pueden decidir y que Vilk, que es igual que más, poco más dinámico que Dorca, solo por eso, con Dorca seguro que podríamos tener más tranquilidad con balón y haber más fluidez en el juego que con Vilk, pero bueno, ha hecho eso y después es uno de los cambios que yo tenía previsto antes del partido hacer quitar el Vilk cuando llega un momento, pero por las circunstancias, como dijo, que te obligan para hacer otras cosas y hoy ese Dorca quedó, pero no hay ningún redondo que sigue siendo para mí una pieza clave para este equipo y un titular indiscutible, hoy ese quedó afuera, otro partido, vamos a ver, a ver, estaba más cerca, ¿quién estaba más cerca? Estaba cerca igual como primera parte, igual, ellos tenían 11, nosotros 11, lo igual cerca, yo no vi, no sé si se acercaron, si te refieres en eso, que se acercaron más a la portería, que estuvimos más atrasados, por eso sí cerca, pero yo peligro, no vi ninguno, y por eso nosotros hemos tenido más espacios y podríamos aprovechar este espacio, si en unos momentos determinados el control de balón se iba hacia Tor, no hacia gol, no hacia el banderín de córner, pues te quedas solo con el portero, eso era algo que yo quería, no salió así, pues hemos ganado y cuánto, qué cerca era o cómo era cerca, una cosa, otra cosa, me da igual, totalmente igual, hemos ganado, tenemos tres puntos y quiero seguir así. Fer me preguntó otro día, yo no tenía otra, no sé si eres tú o quién era, no, no tú no, Fer, sí, que me preguntó otro día y digo, bueno, a ver, le hago caso, porque siempre se comporta bien conmigo, no, bien, es una, mira, la opción, Abra y Ángel, las dos opciones, porque Freddy y Jorge trabajaron bien, trabajaron bien y te digo, que físicamente no están así para, y tenía miedo, con lluvia, con todo, con el campo y eso, para no perder uno y otro porque estamos así justitos, digo, a ver, que vamos a poner esos dos, y era una buena, gracias. Ah, bueno, a Freddy le gusta, a él no le gusta salir solo, sabes, a Freddy es así, a él le gusta siempre salir acompañado, si no llama a uno de público que le lleva afuera porque así parece que tiene algo, nada ni preocupante, si te refieres en eso, que es preocupante siempre que sale con alguien, eso sí, pero eso es más cuestión de cabeza que de cuerpo. Gracias. 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 Gracias.